Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la sudoración nocturna, cuando la persona suda de manera excesiva durante las horas de sueño. Bueno, esto es muy incómodo. Hace que las personas que sufren este padecimiento, se despierten bañados en sudor. Lo que, pues claro, disminuye su calidad de vida. Claro, cualquier persona puede presentar ocasionalmente sudores en noches calurosas o por causas físicas, como por ejemplo, abrigarse demasiado. La situación que nos ocupa es cuando el problema se cronifica. O sea, que se repite todas las noches, ya durante un tiempo prolongado. O sea, lo que tenemos que estar viendo, ¿no? Que si se está repitiendo, pues habrá que ponerle atención. Y es aquí donde tenemos que utilizar nuestros recursos, porque tenemos que indagar qué está sucediendo. Hay momentos normales, pero ya si está repetitivo, pues tenemos que ver qué es lo que está sucediendo y atenderlo debidamente. La sudoración es una función normal del cuerpo, por la cual regula su temperatura. Cuando está muy elevada, cuando busca el equilibrio, pues se está secretando fluido de las glándulas sudoríparas. De ahí el por qué sudamos. Es una termorregulación. El organismo se tiene que mantener a cierta temperatura y pues en eso se ocupa. Cuando se está elevando mucho, pues empezamos a sudar para que se disipe el calor. El objetivo del sudor es mantener el cuerpo a una temperatura constante de unos 36 grados centígrados o celsius. Pero, sin embargo, en algunas ocasiones la sudoración puede volverse excesiva. Decíamos hasta que pues algunas personas despiertan mañanas en sudor. O sea, ocurre mientras duerme. Estamos hablando de sudores nocturnos. Pero, sin embargo, puede ser síntoma de alguna enfermedad. Aquí hay que poner atención. Puede ser síntoma de alguna enfermedad. Entonces, si tenemos sudores nocturnos, o sea, aumento excesivo de la sudoración durante las horas del sueño y me levanto bañada en sudor. Me tengo que cambiar el pijama y poner sábanas nuevas porque están bien papadas. Y esta exageración puede llegar. Bueno, decíamos que puede ser síntoma general. En muchas enfermedades diferentes. Pero sobre todo en el caso de infecciones o en el caso de tumores. No hay que alarmarse. Sin embargo, hay que estar atentos. También pueden aparecer sin un motivo aparente. Sin estar relacionadas con alguna enfermedad. En este caso se le denominan sudores idiopáticos. Así, sudores idiopáticos. Puede ser que sea un componente genético, o sea, por herencia, ¿no? O bien puede estar relacionado con algún problema del funcionamiento del sistema nervioso simpático. O sea, cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad, también puede relacionarse hay que indagar con causas hormonales. Generalmente tiene que ver con la menopausia, ¿no? Antes de la menopausia, después. O ganó un padecimiento metabólico o degenerativo como es la diabetes. O bien puede ser el efecto secundario de algunos medicamentos. bueno, esto es sencillo de indagarlo. Pero también puede ser, decíamos, por enfermedades más graves como un tumor. Pero bueno, se nota la combinación, ¿no? No aparece solo el sudor nocturno. Viene aparejado con fiebre o con pérdida de peso. Esas tres cosas hay que observarlas, ¿no? Si hay sudores nocturnos, fiebre y pérdida de peso que se presenta sin alguna razón, no lo distinguimos, no lo notamos, puede estar relacionado con un proceso canceroso. Bueno, habrá que estar atentos. En una enfermedad grave, por ejemplo, si existen sudores nocturnos, lo normal es que se presenten junto con otros síntomas. O sea, no debemos preocuparnos. Aunque sí será recomendable estar muy al pendiente. Sí, los sudores nocturnos son un síntoma incómodo para la persona que lo sufre. Ahora, también no hay que irse al extremo, también hay que hacer memoria, ¿no? Hay que estar recordando porque también las cenas copiosas, abundantes, pesadas, que vienen acompañadas de algunas especies picantes, ¿no? O algunas especies, o sea, condimentos. son muy activos algunos ingredientes que le adicionan a la comida, ¿no? Si estamos hablando de una cena abundante, una cena de negocios, una cena familiar, una cena bueno, con más familia de fuera, ¿no? O una cena con alcohol, bueno, con vino. Bueno, puede favorecer la aparición de sudores nocturnos, bueno, pero eso se identifica, ¿no? Lo captamos rápido. Pero a veces lo que no estamos nosotros detectando, que puede ser otra cosa, ¿no? Pueden aparecer los sudores nocturnos como una reacción emocional. a estar muy nervioso, muy agitado. Bueno, algunos de los síntomas de la ansiedad o la depresión pues se hacen presentes, ¿no? En este modo de avisarnos que internamente, porque a veces no estamos conscientes, ¿no? Sencillamente la inquietud, ¿no? La incertidumbre, el temor a algo. Bueno, pues nos hace sudar y la noche se manifiesta con más fuerza porque estamos pues dormidos, estamos buscando el reposo y la persona se sobresalta continuamente. Obtiene amnea cuando dejas de respirar por lo mismo de que quizá tenga demasiado nerviosismo o sobrepeso. Sobrepeso también nos cansa, sudamos, esto hay que considerarlo, ¿no? Luego las personas no toman en cuenta el sobrepeso y se me veo bien, no me veo como que estuviera yo gorda o gordo, me veo un poco robusto o robusta pero me veo bien. Bueno, no se trata de que las personas obesas se vean mal, no, no se ven mal, por supuesto, nadie se ve mal. Estamos hablando de una condición que puede afectar nuestra salud. Puede dar motivo a que haya aparición de síntomas y esto es con el sobrepeso, no con la mala apariencia. Bueno, y además pues hay que ver la báscula. Estamos con esto, ¿no? Veamos las posibles causas para seguir analizando qué es lo que está sucediendo. Decíamos de las enfermedades infecciosas pero no andamos más. Puede ser una gripe, tuberculosis, malaria, bueno, cualquiera, ¿no? También pueden ser enfermedades autoinmunes, autoinmunes como por ejemplo la artritis reumatoide. Con ellas sudamos. Cuando es más intensa la molestia, el dolor, la inquietud, pues igual, ¿no? no se trata de acostumbrarse, entonces el cuerpo está padeciendo, por lo tanto, pues suda. O sea, de alguna manera saca pues el dolor a través de una sudoración, es un desgaste. Factores externos también pueden afectar, ¿no? la temperatura ambiente pues está muy elevada, o bien nos abrigamos demasiado, recordemos la alimentación también, especias picantes, comida muy abundante, sí, la verdad ponemos a sudar la digestión tremendo, ¿no? Algún padecimiento neurológico, epilepsia, un ictus cerebral, apoplejía, bueno, también nos hacen sudar porque pues hay un desgaste energético buscando la curación de nuestro mismo cuerpo pues, trastornos hormonales como por ejemplo hipertiroidismo o las molestias de la menopausia, la diabetes, los tumores, ahora también las causas psíquicas que les llaman trastornos del miedo, trastornos del sueño, pesadillas, bueno, todo eso puede ser lo que está originando que nosotros no estemos frescos, ¿no? al dormir, pues hay que buscar la manera, pero antes que nada pues tenemos que ver esto como como un síntoma, ¿no? para que primero hagamos una indagatoria, ¿no? de que es lo que nos está pasando por ejemplo cuando son idiopáticos también, o sea, los que no sabemos por qué razón nos estamos padeciendo, bueno, la diferencia es que puede darse en cualquier momento del día, bueno, también hay que tomar en cuenta el estrés emocional, en fin, lo que tenemos que hacer es, si ya analizamos y determinamos que no es un padecimiento también tenemos que ir descartando, ¿verdad? o sea que abandonar la ingesta de comidas abundantes poco antes de ir a dormir, no comer especias demasiado picantes horas antes de acostarnos en si el picante contiene un componente que activa los sensores térmicos por eso suda uno, ¿no? ¿se han fijado? la gente que come picante pues suda claro le agrada su comida y sigue sudando y comiendo ¿no? pero algunas especias pues llevan como la comida china vietnamita las asiáticas principalmente pues algunos componentes que hacen sudar entonces hay que ver por ese lado también hay que reducir el consumo de alcohol hay que ventilar bien la habitación adaptar la cantidad de ropa de cama a veces hay más de la debida y luego utilizar los tejidos adecuados ¿no? lo recomendable son el algodón la seda y el lino de acuerdo a las posibilidades ¿no? son recomendables para ayudar a combatir el exceso de sudor los tejidos sintéticos no se recomiendan porque acuérdense que aparte de que no se absorben pueden generar pues una infección por hongos piede atleta o tiña otras cosas ¿no? porque pues no ventilen el cuerpo no absorben sino se queda ahí acumulado y eso le encanta a las bacterias para hacer sus infecciones entonces tienen que ser tejidos naturales hasta en esto hay que poner atención a lo natural algodón pues es una planta ¿no? mucha ropa se hace de algodón la que hay que escoger seda más costosa pero pues igual y el lino pero vale la pena ¿no? pues para andar frescos también hay que beber líquidos en el día para mantener una hidratación adecuada y pues evitar el sobrepeso ¿no? hay que mantener un peso dentro de los niveles normales para evitar una sudoración excesiva bien pues hay que estar atentos sin embargo pues podemos hacer nuestra fórmula buscando supresores de la transpiración pero no solamente eso ¿no? tenemos que buscar plantas que nos relajen que nos tranquilicen esto es un beneficio que a veces requerimos ¿no? estar tranquilos equilibrados también hay que considerar ¿verdad? que puede haber la presencia de algunos gérmenes en nuestro cuerpo pues también hay que utilizar plantas antisépticas también estimulantes porque pues hace falta ¿no? para atajar todas aquellas enfermedades que pueden ser degenerativas de una vez hacemos el tratamiento con una muy buena formulación con una buena combinación de las plantas que vamos a requerir para atajar ya tanta sudoración y bueno atender si es que es un síntoma de algún otro padecimiento pues de una vez atender el padecimiento pues cualquiera que sea ¿no? ya tenemos en la formulación acciones terapéuticas diferentes para que podamos bloquear un padecimiento que nos haga sudar bien vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a hablar de los recursos que tenemos para atender una sudoración nocturna bueno ya vimos que puede ser realmente un síntoma quizá de una infección de una tumoración bueno si aparece con fiebre pues habrá que utilizar estos recursos y ahora es normal ¿no? ya avisamos que haya buena ventilación utilizamos ropa apropiada para no sudar mucho bueno ya lo que tenemos que hacer ahora es ver internamente en nuestro organismo que es lo que le está sucediendo porque el entorno ya fue corregido pero pues tenemos que buscar una planta que tenga buen alcance ¿no? por ejemplo vimos que también la obesidad es parte de el efecto de sudar de noche más en la noche con nerviosismo imagínese pues la persona se empapa lo que tenemos que utilizar es un recurso que también nos ayude como adyuvante para el sobrepeso sobre todo cuando hay retención de líquidos decimos la persona está hinchada o sea la persona se ve voluminosa pero realmente lo que ocurre es que tiene retención de líquidos lo vemos por sus pies por sus manos que tienen mucho volumen entonces tenemos que utilizar una planta que pues de inmediato drene todos los líquidos y favorezca la función diurética favorezca pues la función renal para que sea adecuada y correcta utilizamos entonces centinodia la centinodia en algunas regiones la llaman sanguinaria bueno se escucha raro su nombre pero se debe a que esta planta también atiende hemorragias hemorragias diversas como heridas sangrantes o hemorragias nasales o menstruaciones abundantes ovarices o hemorroides porque también cuando hay hemorragias pues el cuerpo suda o sea cuando la persona está debilitada tiene pobreza sanguínea pobreza de los componentes sanguíneos o sea está anémica pues suda suda al dormir bastante entonces tenemos que buscar pues que esta planta nuevamente tonifique el organismo o sea es nutritiva e incluso es mineralizante se utiliza hasta para osteoporosis es efectiva mineraliza quiere decir es muy nutritiva y es mineralizante posee sílice imagínese este sílice es un mineral que puede tener efectos tanto en la mineralización de los huesos como en el fortalecimiento incluso no solamente de tener ligamentos sino también de las arterias mayores del cuerpo como la aorta bien es excelente no bien en este caso pues tenemos que aprovechar estas propiedades que tiene que tiene la planta porque muchas de las veces la persona pudiera tener alguna tumoración algún absceso que no ha detectado no importa la planta lo detecte la planta lo suprime la planta es muy efectiva es una planta endémica de México o sea está disponible está a la mano y podemos utilizarla también para varias otras cosas más porque la planta de veras incluso funciona como tónico estomacal gente que no tiene buena digestión que incluso tiene diarreas o tiene úlceras que están sangrando bueno le ayuda a mejorar la digestión a controlar las hemorragias incluso hasta para las hemorroides esta planta está estupenda igual que todas pero esta tiene las características o las acciones terapéuticas que requerimos para pues el tema que estamos platicando el día de hoy que hay que pues atajar porque hay sudor nocturno bueno ya vimos que son varias causas pero esta planta abarca muchas de ellas entonces muy confiable y aparte su presión de la transpiración exagerada por nervios o por genética pues a veces no podemos controlarlo todo pero sin embargo hay una disminución muy marcada de la sudoración en las personas que bueno de familia estudan mucho se puede utilizar esta planta de varias formas tomada lo más común pero también puede hacerse pediluvios maniluvios que consiste en meter los pies y las manos ¿verdad? en un recipiente que contenga el cocimiento de la planta o bien se puede utilizar en compresas ¿no? porque también sirve para lavar heridas o sirve para la disminución de los hematomas o sea los moretones también cuando hay abultamientos bueno es más se toma y se aplica por fuera donde se necesite es una planta de primeros auxilios excelente para varias circunstancias bueno vamos a ir mencionando más está con nosotros Jazmín tiene comentarios interesantes y nos va a platicar más acerca de las propiedades que tiene esta planta adelante bienvenida te escuchamos muchas gracias Rodrigo y bueno es que la centinodia es una planta que es depuradora por excelencia sobre todo cuando ya tenemos un cuadro de enfermedades relacionados con un mal funcionamiento de los riñones que a su vez pues pueden provocar un aumento en la presión arterial entonces en estos casos la centinodia nos va a ayudar a atender desde una insuficiencia renal crónica cuando ya hay un mal funcionamiento de riñones hasta una obstrucción como arenillas o piedras en los riñones si usted ya está presentando un dolor agudo en la espalda o molestias al orinar que ya sea que tenga la necesidad constante o un dolor o su orina sea turbia o mal oliente pues bueno podemos ocupar la centinodia ya que la hemos utilizado en la medicina tradicional cuando los riñones no están ejerciendo su función su función realmente es la de filtrar la sangre de hecho nuestros riñones cada día llegan a filtrar hasta unos 180 litros de sangre es decir todo el día están haciendo esta filtración y en esta filtración lo que hacen es eliminar el exceso de agua eliminar el exceso de sal el ácido que producen las células y pues más que nada mantenernos en un equilibrio mantener un equilibrio en nuestro cuerpo entre sales agua y minerales esta sangre que ya está filtrada pues todas las toxinas las eliminamos a través de la orina entonces si esta función que realizan los riñones no se comienza no está funcionando correctamente pues puede haber una retención de líquidos en nuestro cuerpo que es cuando la persona ya comienza a hincharse comienza a inflamarse principalmente pues lo podemos observar en las manos y en los pies pero bueno no solamente esto además de retener agua también se retenen toxinas por lo que la acción diurética que tiene la sentinodia no solamente nos va a ayudar a limpiar sino también va a ayudar a que no se acumule ácido úrico a que no se formen cálculos en nuestros riñones porque también la llamamos rompe piedra entonces va a ayudar a que no se formen este tipo de acumulaciones obstrucciones en los riñones e igual las personas que quieren perder peso pueden ocuparla porque muchas veces sabemos que no es el exceso de grasa sino que se puede estar reteniendo agua en el cuerpo y por eso nos vemos inflamados con la sentinodia es una excelente opción para ejercer esta acción diurética y eliminar todo este exceso de agua en nuestro cuerpo va a enriquecer nuestra sangre para que los tejidos se mantengan correctamente con todos los minerales con toda el agua correcta y bueno de igual manera pues también podemos ocuparla para inflamaciones en el tracto digestivo en los intestinos si usted normalmente come algo y siente inflamación abdominal muchas veces tenemos que desarrucharnos el pantalón porque ya la inflamación es excesiva pues bueno tiene la sentinodia acciones astringentes entonces si usted tiene problemas en el estómago para digerir inflamaciones o inclusive gastritis úlceras porque también tiene una acción que es antiemorrágica entonces con la sentinodia podemos atender este tipo de padecimientos en el sistema digestivo y bueno por si fuera poco también es una planta muy mineralizante las personas que sufren de osteoporosis pues esta planta contiene sílice que es un mineral que más que nada atiende todo lo que es el tejido conjuntivo fortalece los tendones fortalece los cartílagos los huesos cuando las personas ya están empezando a perder la densidad ósea cuando están empezando a perder altura pues todo este sílice que contiene la planta de sentinodia es excelente para mantener nuestro tejido conjuntivo en un funcionamiento correcto y bien por otro lado también podemos ocupar la sentinodia para tratar enfermedades del aparato respiratorio por ejemplo una bronquitis crónica en estos casos no solamente podemos preparar el té sino además podemos preparar una infusión de sentinodia y aplicar vaporizaciones para que nuestras vías respiratorias estén libres para que podamos respirar correctamente y vamos a obtener excelentes resultados Rodrigo regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo utilizar apropiadamente la sentinodia y vemos que tiene bastantes propiedades es una planta muy socorrida excelente ¿no? bueno pues vamos entonces a dar fórmulas con esta planta porque de veras que hay que tenerla siempre disponible porque se preocupa mucho por sus propiedades incluso cuando hay temperatura que puede ser índice de algún de alguna infección pues combate la infección y permite que se regule el organismo porque se ventila bien tiene propiedades para que nuestro cuerpo abra los poros y ventile bien nuestro organismo no se dé la elevación exagerada de la temperatura tiene esta acción terapéutica llamada diaforética el cual pues se ocupa mucho para mantener controlar la temperatura pero a la vez de que la estamos controlando no sería suficiente claro tendríamos que tener la acción terapéutica antiséptica para que vaya trabajando para que vaya desactivando las infecciones y bueno estas propiedades las tiene esta planta y bueno por eso está en socorrida hay que tenerla siempre en el botiquín de urgencias herbolarias botiquín herbolario verdad tenerla en la mano que no falle porque pues ocupa a veces en la noche pues ocurre más en la noche que se eleva la temperatura y la sudoración exagerada dolor de cabeza todo eso la molestia utilizamos esta planta y en verdad que resulta muy eficiente damos los números telefónicos para que nos llamen no se le olvide proporcionarnos un correo para enviarle su fórmula cuando así nos lo solicite para que le llegue bien de buena forma entonces es más rápido para nosotros enviársela su correo que está la dictando a veces pues en la fonética no se entiende bien no se escucha bien no se anota bien mejor por correo si no tiene uno pida uno para que reciba usted ahí su formulación y ya le llegue bien bien nosotros nuestra fórmula la colocamos directamente la que hacemos durante el programa la colocamos a nuestra página para que usted de ahí disponga de ahí pueda pues enviarla si gusta o bien adquirir la fórmula usted puede comprarla con entrega a su domicilio directamente en cualquier parte del país donde viva puede usted pedir su fórmula y le llega bien en nuestra página anotamos la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz y un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico notamos avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle arriba palacio y calle palma frente al banco hsbc charco de días cuba rubios estado de méxico anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en tezcoco estado de méxico ubicada en nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel en tezcoco anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en el zahualcoy estado de méxico también tienda autorizada en avenida adolfo lópez mateo número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta de el coyote con dirección del mexibus junto a la lavandería acuamática anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en la ciudad de méxico en la villa calle garido número 203 entre calzada de guadalupe calle juandiego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metro bus estación garrido y una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 centro de asesoría volaria en xochimilco ciudad de méxico avenida morelos 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cautemoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria ciudad de méxico avenida anillo de circunvalación anotamos la dirección avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien son los teléfonos son las direcciones de nuestros patrocinadores y ahora procedemos a elaborar nuestra fórmula del día una fórmula que es pues como ya quedó claro claro pues como síntoma tenemos en cuenta que hay sudoración nocturna pero pues subyace quizá ojalá y no claro algún otro padecimiento como a una infección alguna tumoración alguna enfermedad que está provocando eso como la diabetes la artritis pero así es ¿no? la persona amanece empapada bueno a veces tiene que levantar antes de que amanezca porque se enfría el sudor puede ser peligroso porque puede dar una enfermedad por enfriamiento de vía respiratoria bastante severa entonces la persona pues sabiendo esto se levanta en la noche se cambia la ropa con la que está durmiendo y las sábanas bueno todo un viacrucis que podemos evitar si utilizamos estos recursos de la naturaleza que son tan efectivos las plantas bien anotamos utilizamos las siguientes plantas centinodia hoja de guanábana valeriana amarilla aguehuete rosa de castilla menta verde centinodia hoja de guanábana valeriana amarilla aguehuete rosa de castilla menta verde mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento decíamos pues se pueden hacer pediluvios hacemos el cocimiento buscamos una tinita una palangala donde quepan nuestros pies estiraditos nomás los puros pies podemos estar sentados unas para las manos unas tinitas unas jicaritas y bien pues ahí estando el té caliente sin quemarnos pues estamos unos cinco diez minutitos o compresas verdad donde se requieran es que tiene muchas aplicaciones pues la combinación cuando llega centinodia pues aumenta muchas acciones terapéuticas bien ahora vamos a utilizar fórmula de suplementos anotamos té rojo aspartato con complejo B centaura pasto de trigo té rojo aspartato con complejo B centaura pasto de trigo son cápsulas mezclamos bueno no mezclamos nada tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien podemos utilizar como complemento a esta fórmula alcacil con rosa polar son ampolletas ingeribles ampolletas ingeribles que contengan alcacil y rosa polar se toma una diaria en la mañana una ampolleta diaria y es suficiente vamos a sentirnos más tranquilos más relajados no nerviosos sobre todo pues vamos a atender ya este síntoma de la manera más apropiada con un tratamiento porque también a veces la persona pues suda mucho le dan muchas infecciones fúngicas por lo mismo siempre está mojado de la piel entre los dedos entre las ingles y siempre pues hay esa situación de que hay pues infecciones fúngicas por fuera y por dentro pues también hay que determinar cualquiera que sea con esta fórmula pues estamos ya atendiéndola debidamente para que no cause estragos en nuestro organismo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días con quien hablo hola buenos días este mi nombre es Stephanie y la consulta es para mi mamá si claro mi mamá se llama Jani Marlene tiene 45 años 45 años cuánto pesa 72 kilos y su estatura 1.68 bien bien que le sucede mire tiene un dolor en el estómago que se le recorre hacia la parte baja de la espalda como los riñones el problema de esto es que ese dolor la deja imposibilizada no se puede mover ha tenido excremento oscuro y vomita como flema blanca muy espumosa si tiene retención de líquidos le da fiebre frecuentemente pero solo se sitúa en algunas partes del cuerpo a veces en el estómago y los pies están fríos o viceversa si este tiene un aliento muy fétido le salen moretones si la piel se hace escamosa y tiene mucho agotamiento el día de ayer le dio una especie de ataque epiléptico su cuerpo dejó de mover bueno se empezó a mover involuntariamente y le duró casi 15 minutos si no le da hambre que más y solamente es eso el dolor es quemante como si le ardiera si pero en el estómago no si en el estómago pero dices que ya tuvo este excremento con enrojecido o negrecido como oscuro ennegrecido correcto si ennegrecido abundante cuantas veces muchas pues dice que fue aproximadamente un mes bueno está bien vamos a atender eso gracias entonces vamos a hacer la fórmula con todo con gusto claro por eso estamos para hacer la fórmula con mucho gusto bueno vamos a buscar las plantas apropiadas tiene que ser lo siguiente entonces anotamos te a musgo sería también laurel betabel raíz malvavisco también vamos a utilizar rapóntico sempasúchiflor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes bueno vamos a utilizar más recursos entonces ahora las cápsulas los suplementos bien entonces iniciamos utilizando lipasa con vitamina B2 judia que se escribe con H jodia omega 3 y bacalao también lo utilizamos y también vamos a utilizar cayena con lecitina de soya fue lo siguiente entonces lipasa con vitamina B2 judia omega 3 y bacalao cayena y lecitina de soya una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo para un familiar quien habla Antonio García doctor bueno Antonio García si tiene de edad es para un familiar perdón bueno la fórmula es para un familiar si doctor mujer hombre o mujer mujer que edad tiene 64 años cuánto pesa 47 kilos y su estatura un metro con 45 qué le sucede es diabética hipertensa tiene este tiroidismo si y un dolor muy fuerte del lado derecho abajo de la costilla muy fuerte si dolor de riñones reflujo si está e irritación en la garganta y colitis y el dolor que le traen del lado derecho de la costilla se le recorre hacia el centro como hacia el estómago y luego se inflama y radia el estómago se inflama mucho que más este y se levanta este al baño como dos o tres veces durante la noche si bueno entonces hagamos la fórmula y gracias doctor con gusto claro entonces anotamos utilizamos te zapoteco salguero noritén ajalté aguardientillo hierba del pasmo fue lo siguiente te zapoteco salguero noritén ajalté aguardientillo hierba del pasmo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento vamos a utilizar suplementos cápsulas de aceite de nopal carbón vegetal también alforfón con vitaminas vamos a utilizar también te verde fue lo siguiente aceite de nopal carbón vegetal activado alforfón con vitaminas té verde una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con margarita mireles a tus órdenes en que te ayudo muchas gracias este pues bueno le doy mi edad doctor si que edad tienes tengo 50 años cuánto pesas 47 kilos 47 tu estatura 142 bien que te sucede mire doctor este tengo osteoporosis desde los 31 años ahorita tengo 50 años y pues tengo un miedo de que se me complique pues ahora que ya por ahí ya debe ir la menopausia si este también tengo artrosis artrosis me duele mucho y más en tiempos ahorita andubados y de fríos que vienen para la cadera la rodilla la espalda y la espalda me duele como la parte dorsal o torácica este siento mucho mucho dolor como que se me va a partir también lo que me dicen los que tengo sacro y leite verdad si y como que se me engarota mucho en la parte baja de la espalda si la espalda si bueno pero también la cadera me duele mucho en tiempos bueno ahorita en tiempos de humedad y de frío como que se me engarrota la cadera la rodilla si como que se traba la cadera la rodilla bueno la cadera la rodilla se pone espástica si bueno y también como yo estoy bajita manejo la presión 90-60 me dicen que es por mi estatura si no no importa si no tienes alteraciones manejar la presión baja pues es como en algunas personas bueno entonces hacemos la formulación lleva lo siguiente lleva T seri así se llama T seri bueno T náhuatl escamonea oreja de ratón de ratón arandó barayma también bueno con eso es suficiente entonces fue lo siguiente fue T seri té té náhuatl escamonea oreja de ratón arandó barayma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento bien ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos primula semilla de uva clorofila levadura de cerveza fue primula semilla de uva clorofila levadura de cerveza una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Cazmín gracias por tu participación un gusto Rodrigo me despido con una frase de Pelé dijo así cuanto más difícil es la victoria mayor es la felicidad de ganar hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a la todas lasaciones